Andaba en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo Un día me querías al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Eres la causa de todos mis delirios, ese que te toca Dile que no lo envidio porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tiro Y mirarte pero se fue el barco y en tu foto la boté Con todo y el marco desde que lo hice Lo que era negro y blanco fue tomando color Por eso te recalco, se te hizo tarde Hace rato se fue el barco y tu foto la boté Con todo y el marco ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto y si fue así me caí Más fácil me levanto, pajarito vuela Vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamen Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando y pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó esa decisión Y mirarte pero se fue el barco y en tu foto la boté Con todo y el marco desde que lo hice Lo que era negro y blanco fue tomando color Por eso te recalco, se te hizo tarde Hace rato se fue el barco y tu foto la boté Con todo y el marco ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto y si fue así me caí Más fácil me levanto Y mirarte pero se fue el barco y en tu foto la boté Con todo y el marco desde que lo hice Lo que era negro y blanco fue tomando color Por eso te recalco Más fácil me levantar Por eso te recalco Más fácil me levantar Gracias por ver el video.